En este caso estamos en la inauguración de la Galería de Arte La Esmeralda. Agradecemos al maestro Fernando Carmona, que es el expositor para esta primera ocasión y muy en especial también como invitado de honor, Marisela de la Toba. Como siempre le he dicho yo, las palabras no fueron hechas para mí. Lo que tengo que decir es a través del lenguaje no verbal, que es la cultura, la escultura, la arquitectura, el teatro, muchos de ellos. Realmente es un privilegio, es realmente admirable que existan personas tan valientes como es Eduardo Torres. Se le va a dar un enfoque social precioso, magnífico, para apoyar a las distinguidas damas que día con día preparan alimentos para la gente necesitada. En este caso se va a donar una obra a cada artista que exponga en esta galería y después será una subasta pública en donde todo lo que se recabe será para ayudar a los caritas que están en el cercado. Para la dueña de estos lugares una felicitación a doña Josefina Alanista Mes, que nos brinda este espacio desinteresadamente. Que hay espacios para nosotros y que son incluyentes y que no vamos a necesitar llenar requisitos y papelería y nada, con el simple afán y la pasión de tener algo que compartir y compartirlo. Eso es todo. En este caso, como vayan a escuchar, es mejor ser y trascender que la actividad de tener.